Hoy en este video te quiero mostrar un programa en el cual tú puedes descargarlo fácil y rápido que se trata de una pizarra virtual. Esta pizarra virtual es muy útil ya que en las clases en línea se utilizan demasiado para mostrar a los alumnos o también los alumnos a los profesores. Lo primero que vamos a hacer es descargarlo. Yo les voy a dejar el link en la descripción, acá abajo del video, dependiendo de su ordenador. Por ejemplo, yo tengo un Windows, ya puede ser Windows 10, Windows 7, lo que sea, pero que sea Windows. Yo le doy a descargar y empieza fácilmente la descarga. Yo ya la tengo aquí instalado. Cuando lo visitan ustedes, abren el programa y les voy a mostrar qué es lo principal que tiene este tipo de programas de pizarras virtuales. Bueno, aquí ya me abrió el programa y lo que yo voy a hacer primeramente es enfocarme en los fondos. Aquí hay varios fondos. Puede ser un fondo blanco, puede ser un fondo en cuadrícula, puede ser en líneas de rayas, puede ser simplemente negro. Un cuadriculado oscuro, como dice aquí, y pues unas líneas simplemente, para poder ustedes interactuar con ese programa. Yo voy a elegir este, que es una cuadrícula. Listo. Perfecto. Aquí tenemos ya la interfaz. Lo primero que vamos a enfocarnos es en tomar el lápiz, que está aquí ubicada, en esta parte de abajo. Aquí tenemos unos colores de ejemplo que podemos utilizar. Vamos a utilizar el azul. Digamos que nosotros queremos mostrar un ejercicio cualquiera. Yo puedo poner cuál es el tamaño de la línea. Voy a poner más grande para que se distinga mejor. Ok. Ponemos aquí. Vamos a hacer lo siguiente. La integral de 2X de X. Ok. Esto es realmente una aplicación en donde ustedes van a interactuar. Van a hacer todo lo que tenga que ver con matemáticas, si quieren. Cualquier materia que puedan tener, que puedan enseñar. Simplemente con digitalizarlo. Aquí tenemos la integral de 2X. También podemos dibujar un binomio, digamos, un binomio A más B. Un binomio al cuadrado vamos a hacer A más B elevado al cuadrado. Ok. Esto es lo básico en matemáticas. También podemos hacer, no sé, una división. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Entonces, digamos, una división de 28 entre 4, digamos. Entonces, aquí le podemos agregar otros colores. También está el rojo. Miren, yo voy a encerrar esto de rojo. Voy a poner esto de verde. Y bueno, pues voy a poner el color que está acá, que es amarillo. Vamos a ponerlo de negro. Tenemos los 4 colores principales aquí. Perfecto. Y si queremos borrar, pues podemos hacerlo con este botón que se llama deshacer. Perfecto. O si queremos borrar simplemente todo, le damos en borrar. Aquí tenemos en la parte izquierda, el número de páginas. Podemos ir añadiendo páginas. Por ejemplo, aquí, páginas donde dice páginas, agregamos. Y ya tenemos dos páginas aquí. Perfecto. Entonces, para borrar, simplemente para borrar, le damos donde dice eliminar aquí. ¿Sí? Se elimina. Le pones que sí. Perfecto. Otras cosas que tiene este programa, tiene la facilidad de que cuenta con unas aplicaciones dentro de ella. Por ejemplo, les voy a mostrar un transportador, porque casi ninguna aplicación cuenta con esto. Se puede tener un transportador fácilmente y medir los grados. Por ejemplo, si yo quiero hacer, digamos, en este caso, voy a colocar a 90 grados. Si yo quiero hacer un triángulo, también puedo hacer con las aplicaciones que están aquí. Nos vamos en donde dice formas. Y bueno, aquí dibujo un triángulo con este de aquí, ¿verdad? Lo arrastro y lo puedo poner del tamaño que sea necesario. Digamos que yo quiero colocarlo aquí y el transportador acá. ¿Ok? Aquí yo puedo ver fácilmente los ángulos que se pueden trazar con esto. Desde el ángulo sabemos que es 90 grados cuando esto llega a la parte de hasta arriba. Y si vamos viendo cómo cambia el ángulo, aquí se va viendo exactamente. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto y lo borramos de aquí. Y vamos a seguir dibujando otras figuras. Vamos a trazar ahora este, que es un cuadrado. Y pues yo le puedo poner aquí, aquí ven que tenemos la función de escribir. Podemos poner aquí 9 centímetros. Vamos a ponerlo más grande. Aquí 9 centímetros. Y pues sabemos que un cuadrado mide lo mismo los lados de un cuadrado. 9 centímetros por 9 centímetros. Y así es como se utiliza más o menos esta aplicación. ¿Qué otras funcionalidades tiene? Bueno, aparte de estas, tiene en aplicaciones, vamos a aplicaciones. Tiene también aquí lo de las escuadras, ¿sí? Esto es muy útil, aplicarlo de las escuadras. También tenemos la regla normalita que conocemos. Si queremos hacerla más grande, así. Perfecto. Si queremos quitar esto, queremos más espacio, quitamos eso. Y aquí, pues dibujamos realmente una regla con una escuadra. También podemos poner notas, que puede ser útil a la hora de que queremos enfocar algo que aprendan los alumnos. Vamos a poner aquí escuadra y regla. ¿Ok? Entonces, estas son las notas que podemos dejar aquí. Podemos aumentarlas de tamaño. Así. Perfecto. Lo quitamos. También tenemos una lupa, por si alguien quiere, por ejemplo, que se distinga algo bien. Ya ven que en las transmisiones, pues si se ve un poco más borroso, pues lo podemos poner con una lupa para que se vea bien algo que queramos acercar. Perfecto. También tenemos la función de gráfica. Digamos, arrastramos la función de gráfica. Vamos a ponerla un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Perfecto. Vamos a escribir aquí, menos 2. Le ponemos Enter. Y ya nos dibuja aquí la línea de una gráfica. También está una gráfica en 3D. Digamos, 2,3. Enter. Y ya nos dibuja más o menos aquí lo que nosotros le decimos en la función. Perfecto. También tenemos calculadora. Esta es una función también muy útil. Queremos que los alumnos vean, o queremos que el profesor nos vea cómo hacemos el cálculo. Aquí tenemos, aquí podemos poner unos cálculos, por ejemplo, 5 por 5, pues es 25. O también podemos poner 9 entre 4, que nos va a dar 2.25, etc. Entonces tenemos varias funciones, como pueden ver en nuestro programa. Esto puede ser de geografía. Esperamos a que cargue. Y nos va a aparecer esto, que es todo el mapa de nuestro planeta, ¿verdad? También tenemos esto, que es el compás. Podemos ponerlo así. Digamos así. Lo podemos hacer de esta manera. Si se fijan. Perfecto. Entonces, esto es muy útil. Aquí podemos acercar, aquí podemos alejar. Acercar y alejar. Y esta herramienta de aquí es una, digamos, para que se distinga. Es un láser para que se distinga lo que queremos estar explicando. Por ejemplo, podemos estar explicando un problema. Y pues, para que no pierdan de vista lo que están haciendo, se utiliza ese láser. ¿Está bien? Pues también tenemos el borrador, que esto borra manualmente así. Perfecto. También se cuenta con esto, que es como para pintar, ¿sí? Para que ustedes quieran pintar algo que se distinga mejor, como un marca texto, digamos. Entonces, todas estas funcionalidades que tenemos aquí nos van a servir para que a la hora de hacer transmisiones, clases en línea, lo que sea, ustedes puedan interactuar con su profesor o el profesor con el alumno. Si este video te ha ayudado, deja tu like. Y si realmente quieres ver algo acerca de matemáticas, puedes quedarte en este canal y ver todo acerca de álgebra, de aritmética, de toda la rama que se te ocurra de matemáticas. Entonces, si te gustó este video, deja tu like y nos vemos hasta la próxima.